¡Holi! Yo soy Ani y bienvenidos a un nuevo video para mi canal de este juego que les encanta mucho y es Piggy Y es que ha salido un nuevo capítulo de esta historia y supuestamente el final, así que vamos a ver de qué se trata Mis nuevos audífonos de Gato Kawaii ya están a la venta en el catálogo de Roblox y no puedes comprarlos, puedes apoyarme dándole a favoritos Recuerda también suscribirte a nuestros canales para estar enterado de todas las noticias acerca de Roblox y Adopt Me Ok y vamos a darle play y ahora mismo estamos en la pantalla de espera que nos carguen los capítulos y vamos a seleccionar el metro que es el capítulo 7 Donde terminaría básicamente esta historia que ya logré escapar del hospital y ya los capítulos anteriores, así que solo me falta este capítulo Vamos a ver qué tal nos va y este también lo voy a estar jugando con suscriptores, así que vamos a esperar a ver qué pasa Dense mi suerte porque es la primera vez que juego este mapa y vamos a ver, bueno pues la historia empieza con la conejita Decirme el nombre de esta coneja que no estoy muy familiarizada con Peppa Y nos está diciendo que no te preocupes conejita, ya estamos por salir de aquí Tenemos que ayudar a escapar a la conejita de este lugar y de esta situación para poder ser libres y así terminar con esta increíble historia Ya no conozco el mapa, Dios mío, no sé qué es lo que vaya a pasar, ok, aquí está para el martillo y qué hay aquí arriba Bueno, bueno, tomando en cuenta que esto es un metro, tenemos diferentes lugares, tenemos escaleras y bla 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 Ok, tengo la llave naranja, qué se abre con la llave naranja, no tengo idea, así que vamos a empezar a buscar Y ya despertó y no cor- ¡Ay, ay, ay, corran! No, ya se murió Ali ¡Qué susto! Chicos, corre que viene la cosa Bueno, es una Piggy Zombie, así que mucho cuidado porque no sabemos cuánto daño puede hacer Mucho, mucho cuidado, Dios, tengo la llave naranja y no sé dónde va Ok, aquí está otra llave, pero no sé dónde va Ayuda, tenemos que abrir la puerta del metro para ayudar a escapar a la conejita Que creo que se llama Susy Si no, pues no sé, yo no estoy familiar ¡Corre! ¡No! ¿Por qué me cierra la puerta? ¡Ayuda! No sé qué hacer ¡Ay, Dios! Bueno, ¡no, no, no, no! ¡Ay, se sacrificó! ¡No, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! ¡No sé! ¡Oigan! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se cierran las puertas? ¡Oh! ¡Qué fastidio con las puertas! Ok, vamos a buscar la eterna puerta Esta, yo creo que ya la abrieron, ¿no? Porque la llave básicamente la tengo yo Pero no hay nada aquí Así que vamos a buscar algo para poder escapar Aquí necesitamos una tarjeta Y no sé dónde está la tarjeta Ok, otra llave que necesite No lo sé ¡Ah! Esto está muy extremo La Piggy Zombie me da mucho miedo Bueno Siga buscando No sé qué es lo que estoy buscando No sé qué es lo que estoy haciendo ¡Help! Ok, vamos a bajar aquí No sé si ya viene aquí Pero igual voy a ver ¡Ay! Ahí viene ¡No! Esto está muy feo Esto se está poniendo feo No, ahí viene Deja de hacerme focus Cosa fea ¡Ay! Ok, ¿aquí qué hay? Eh... Para dispararle a la cosa Bueno, no sé Eh... Esta llave no sé si ya la utilizaron Y aquí está la llave turquesa La llave naranja Que no sirve para nada ¡Ay! 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 Ya, 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 ya Escapa Ni escapa Por favor No te dejes atrapar ¡Ay, Dios! Creo que quedamos muy pocas personas Esta es la llave amarilla Y no sé qué es lo que abre la llave amarilla Y no he encontrado más llaves ¡Ayuda! Eh... No soy muy buena en este juego Porque como saben aquí Hashtag Adopt Me Así que estoy tratando de buscar Pero no encuentro nada ¡Adiós! No encuentro absolutamente nada No conozco este mapa No sé qué estoy haciendo ¡Ay! ¿Qué es esto? Una moneda ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ahí viene! Corre, Annie Corre que te hacen... Taquito Sí, taquito ¿Qué es esto? No sé qué es ¿Y si pongo esto aquí? ¡Ah! La moneda es para poner aquí Y la tarjeta Ya, ya, ya Ya entendí Ok, dame la tarjeta ¡Dame la tarjeta! Ya te di la moneda ¿Falta moneda? Oye, no me quieras la tarjeta Dame la tarjeta Que te pego Que te pego ¿Falta otra moneda? Ok, hay que conseguir más monedas Supongo Ya le he puesto una Pero me está pidiendo más Así que no sé ¡Ay, Dios! Esto está muy extremo Y no sé qué estoy haciendo Oye, ¿has visto una moneda? Sí, has visto una moneda Avisarme Porque necesito la moneda Ok, aquí ya está La llave inglesa Hasta ahora no sé para qué sirve La llave inglesa Pero bueno Ok Help No sé qué estoy haciendo Pero estoy haciendo algo Uy, aquí ¿Aquí qué hay? Bueno, aquí creo que no he venido a ver nada Y no la escucho Oh, ¿qué es esto? Ah, ya sé qué es eso No, pero no lo necesito Uy, qué susto A ver, ¿qué hay aquí? Aquí están más llaves Oh, aquí está la llave naranja Y creo que esa la dejé arriba Así que Uy, ya está Voy a ir a buscarla rápidamente Para poder desbloquear esta puerta Porque estoy segura que haya algo dentro Así que ¿Dónde está la llave naranja? Creo que la dejé arriba Espero no la haya obtenido alguien Porque en cuanto la tenga alguien No sé Estoy frita Ay, qué susto Ay, Luisito Tú, ven aquí No, no se entera A ver ¿Dónde está Luisito? Ven aquí Luisito Todo está leyendo el chat Ay, Dios mío Lo voy a llevar Lo voy a guiar Ay, se fue Lo voy a guiar Hasta la puerta Para que la abra Y así poder Encontrar lo que hay Detrás de esta puerta Espero no venga la cosa Ok, aquí está la puerta Naranja Ábrela Y se va Aquí Esta, esta, esta Listo Ok, aquí hay Una moneda Y está esto Bueno, yo me llevo la moneda Y tú llévate la La llave La moneda Tengo que llevarla a la máquina Que está arriba Para que me pueda dar la tarjeta Y así poder abrir algo Bueno Pues voy a ir a la máquina Voy a poner la moneda Y así poder Obtener algo Que no sé qué sea Ay, no sé ¿Dónde está la cosa? Porque resulta que la cosa Estaba bug Así que voy a poner la moneda aquí Ya Ya tengo la tarjeta Aquí está la tarjeta Ok Perfecto Vamos a la puerta A abrir esto No, ahí está Bug, la cosa Cosa, quítate de ahí Cosa Estás estorbando mi camino ¿Puedes, por favor, quitarte? Ay, Dios En cuanto En cuanto pase por ahí Ok, ya se fue Ya se fue Se fue ¿A dónde fue? Dios, ¿a quién mató? Bueno, ¿ya qué? ¡Ahí viene por mí! Bueno Tratar de escapar Porque esta cosa Me está siguiendo a mí Ese se le llama Focus Señora Piggy Zombie Así que voy a dar la vuelta Y voy a ir por la puerta Que recién he abierto ¿Qué hay aquí? A ver Aquí hay una especie de lugar Oh La llave blanca Si tan solo supiera Dónde se pone la llave blanca Sería muy feliz, ¿no? Vamos a buscar Ok Ok En esta puerta había algo, ¿no? Me parece que sí Que había algo Y creo que Ya lo tiene Aqua Así que no sé Esto está muy extremo Ay, ahí viene a por mí Corre, Annie Corre Ya les dije ¿Qué tengo que estar haciendo yo aquí? Si podría estar cuidando mascotitas O qué sé yo Podría estar en este momento Oye, aquí hay una Necesito una llave Ay, Dios Esto está demasiado para mí Me va a dar un infarto Si me da un infarto Culpo este juego Porque estoy tratando de ser rápida Pero no puedo ser rápida Porque la cosa me persigue constantemente Pero bueno A ver Vamos a buscar la salida A esto Porque ya me desesperé Y quedan solo dos minutos Y no sé si lo voy a lograr Porque la manca No puede hacer nada Ay, no Tengo miedo Ni siquiera sé dónde está la puerta de salida Ni siquiera sé dónde A dónde debo ir Aquí hay un montón de llaves Llave inglesa Aquí hay una llave roja No sé si alguien tiene la llave roja Ok Vamos a buscar la salida ¿Dónde está la salida? Oh, ya sé para qué la llave Qué burra Ok Necesito el martillo Solo necesitamos el martillo Para escapar Maldita 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 Ay, Dios Ya viene Ya viene ¿Ya podemos escapar? A ver Uf, casi Casi ¿No está la puerta abierta o sí? No ¿Qué falta? Dime tú ¿Qué falta? Ay, no sé ¿Qué falta? Esto ya está abierto Pero no se abre Ok Ay, la llave inglesa ¿Dónde está? ¿Dónde he visto la llave inglesa? La voy a buscar No Queda un minuto Ani ¿Quién tiene la llave inglesa? Estoy a punto de enojarme Porque solo me faltó la llave inglesa Y no sé dónde está La he visto, la he visto Pero no sé dónde está Dios Ani, piensa rápido Creo que está en esta habitación No 40 segundos No creo poder No voy a poder Porque la Piggy me está siguiendo a mí Dios No sé si voy a poder No sé si lo voy a alegrar 30 segundos Para poder escapar Esto se está poniendo muy extremo Dios Me falta solo eso Por favor, por favor Rápido Corre rápido Es lo único que falta para escapar Por favor, dime que lo logramos Dime que lo logramos ¡Lo logramos! Sí ¡Aqua, corre! Es la primera vez que juego esto Bueno, el mapa 7 El capítulo 7 Bonnie El tren ya está trabajando Vámonos Está funcionando Bonnie ¿Estás bien? Mr. Pim me dio una poción Y la bebí No sabía que esto Me iba a convertir en En esto Aún puedes venir por mí Podemos encontrarlo No ¿Necesitas ir sin mí? Ok Adiós Bonnie Buena suerte Anielica Bonnie ¿Por qué? Bonnie Ven conmigo Bonnie Ven No Bonnie Hice todo este llanto Por nada Dios Lo hemos logrado Chicos No ha sido fácil Lo logré en los últimos segundos Así que Dejale un buen like A este video Si te parece que ahora soy pro Así que Bebes Esto ha sido todo Por el video de hoy Yo soy Ani Espero verte en un nuevo video directo Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!